Ya, a ver, ¿estamos? ¿Estamos? Perfecto, bueno, voy a decir, pues. Enchulame la cámara es una casa de alquiler de equipos de filmación, fotografía y cine. Yo cursé dirección de cine en la facultad y en ese momento yo era usuario de casas de alquiler de equipos. Necesitaba alquilar equipos para mis videos, mis producciones. Un día me compré una cámara que la usaba para grabar mis cosas. La usaba un día de la semana, los otros seis días la tenía ahí juntando polvo y, bueno, se me ocurrió sacarle el jugo a la cámara. Así que en ese momento arrancó el rental. Empecé a alquilar a compañeritos de la Facu y después otros compañeritos de otra Facu y empezó a llegar gente y con la ganancia de esos alquileres fuimos comprando la segunda, la tercera y así. No, no notaba que se necesite un rental más. De hecho, cuando yo entré a hacer esto, los rentals que hay, mucho no les gustó. No fue muy bien recibido, en especial por la política de precios que nosotros tuvimos. Cuando nosotros arrancamos, teníamos un eslogan que era pasarnos un presupuesto que te pasa a la competencia y nosotros te damos el mismo equipo y te lo cobramos exactamente la mitad menos un peso. O sea, ponerle algo que vale 10.000, alquilarlo en un lugar, nosotros lo cobramos 4.999. Obviamente entramos con eso, ganamos clientes, pero el odio de mucha gente, de muchos competidores. El área de comunicación y publicidad es la más reciente. Bueno, yo empecé a trabajar en el Tsunami hace un año y medio, más o menos. Cuando yo tengo una idea, agarro y le digo a Julián, bueno, tengo esta idea y también lo que pasa es que al ser hermanos y ya conocer bien cómo trabajamos cada uno de los dos, confiamos bastante en las ideas del otro y, bueno, evidentemente también terminan funcionando, laburamos bien juntos. Entonces es como que tengo bastante libertad creativa y eso me gusta y creo que soy bastante ocurrente también. Entonces se me ocurre algo y, bueno, por suerte hay muchas posibilidades para poder desarrollar las ideas. Hoy Chulame tiene tres departamentos, son Administración, Pañol y Comunicación y Publicidad. La Administración se encarga básicamente de recibir todas las órdenes de los clientes, asesorarlos para haber que alquilar, pagar proveedores, facturación, toda la parte administrativa. El Pañol lo que se encarga es de entregar los equipos que la gente alquila, de recibirlos, de hacer los chequeos, de mostrarle al cliente y enseñarle al cliente a usar algún equipo, o sacarle dudas. Ahora el Departamento de Publicidad es a lo que más pila le estamos metiendo. De hecho, yo suelo decir que Chulame últimamente es una agencia de publicidad que alquila equipos de filmación en vez de un rental que hace publicidad. La idea es generar, a partir de Chulame, trascender la idea de rental en sí y ir como al concepto de comunidad audiovisual, que en Chulame sea un espacio donde las distintas personas del mundo audiovisual puedan comunicarse, generar red, y para eso fuimos haciendo distintas estrategias. Por ejemplo, en historias de Instagram, hacemos una vez por semana una sección que se llama Enchu Conecta, en la que subimos las búsquedas laborales que nos mandan y también vamos subiendo los perfiles de las personas que se quieren postular. Entonces, nosotros hacemos intermediarios. No es que vamos a cobrar comisionados ni nos vamos a meter. No hacemos intermediarios, vamos subiendo la información y las personas, por ejemplo, subimos una búsqueda laboral y todos ven la búsqueda y pueden ir a hablarle a esa persona. Somos el único rental que tiene un sistema de membresías, entonces los que quieren asociarse les damos un carnet que dice Club Enchu, es gratis asociarse y van teniendo distintos beneficios. Entonces, tal vez la gente te pregunta, bueno, ¿qué tengo que hacer? Nada, te damos el carnet. Pero después lo bueno es que vos a cualquier lugar donde vas tenés en tu billetera el carnet de Enchulame. Entonces, estamos siempre presentes en el día a día de las personas y tiene un montón de beneficios. Les damos descuentos en los cursos que hacemos, les damos días de equipos gratis para los primeros que se anotan, una vez por semana hacemos descuentos en equipos, todos los equipos tienen precio especial. Bueno, y así vamos sumando beneficios. Como emprendedor, bueno, uno siempre se encuentra con dificultades y momentos en donde quiere largar toda la mierda. De hecho, yo cuando arranqué, hoy me estaba acordando, con esto, allá por fines de, principios de 2019, el dólar estaba en casi 30, digamos, 30, 35 pesos. Y hoy está, a cotización de hoy, 350. Así que imaginate que nosotros, siendo una empresa que compra en dólares y alquila en pesos, bueno, nada, hay una complicación grande. Tenemos pandemia de por medio. Siempre uno se siente acá en Argentina como que rema en dulce de leche, pero creo que nunca esas ganas fueron tan grandes como para querer largarlo todo. De hecho, al contrario, todo el tiempo en Chulame es una fuente de trabajo, es como algo que genera cosas solas. Y como contaba, en Chulame mismo, como rental, abre camino a otras unidades de negocio donde ya no solo alquilamos equipos, sino que empezamos a hacer otras actividades gracias al alquiler de equipos. Pero eso no quita que sí, emprender sea un camino súper incierto. Me gusta decir que en Chulame es la primer casa de alquiler de equipos de filmación, al menos que yo sepa en Latinoamérica, que abrió una sucursal. Ahora abrimos en Córdoba. Las casas de alquiler de equipos son únicas, o sea, hay una en Buenos Aires y es única. Es como la pizzería, no hay dos, es única. También porque es un modelo de negocios muy complicado de sistematizar. Entonces, me gusta decir que somos los primeros en haber abierto una sucursal propia. No es nuestra, perdón, es una franquicia, es nuestra. La manejamos nosotros. Y teniéndose en un how y habiendo llegado hasta ese punto, la idea es seguir expandiendo la marca y este modelo de negocios por distintas ciudades. Próximamente vamos a abrir Rosario, quizás Mendoza. Y una vez llegado hasta ahí, nos interesa Montevideo, Santiago de Chile. Y pensando a futuro Miami o Madrid o Barcelona. La publicidad se divide en tres patas. Vía pública, local y redes sociales. Lo del local es que, por ejemplo, a los fines de semana, sábado y domingo a la mañana, siempre se arma mucha fila de gente porque hay muchos rodajes el fin de semana. Entonces, para contentar a la gente mientras espera y hacer como más divertida la experiencia de ir a alquilar a Anchulame, empezamos a entregar cafés, hacemos cafés con la máquina de café y cada uno se llevaba su cafecito. Entonces, devolví equipos y se llevaba un café. Entonces, todos chochos y sin pedirles nada. Nosotros, ellos mismos, terminamos subiendo historias a Instagram diciendo, es mejor, Rental, amo, es genial. Entonces, termina siendo una forma de publicidad, ¿viste? Ahora estamos desarrollando otra idea, que es una ruleta, así, tipo ruleta de las fortunas, no sé, con distintos premios. Entonces, vamos a poner la ruleta en la puerta de Anchulame y las personas, mientras que hacen la fila para devolver los equipos o para alquilar, tiran la ruleta y se puede ganar un premio muy bueno o nada, o algo muy boludo. Y bueno, nada, eso también creo que genera bastante movimiento, es divertido, es distinto, es algo también inesperado, porque vos vas a un Rental y nunca te esperás en votarte con una ruleta o que te den un café. Entonces, creo que en ese sentido está bueno. Con un mínimo gesto podés cambiarle el día a alguien y se pone de buen humor y se queda con el recuerdo de haber ido a Anchulame como algo bueno. La notabilidad era simplemente devolver un equipo. Anchulame arrancó sin financiación, no vino nadie a poner un solo peso desde el principio. Yo tenía, como conté, una cámara para uso propio, personal. La empecé a alquilar con la ganancia de esa cámara y sin tocar un peso, compré la segunda, con muchos meses de distancia en el medio. Con lo que daban esas dos cámaras, con menos distancia en el medio, entre compra y compra, compré la tercera cámara, después la cuarta. Llamé a esa cámara a Lentes o cualquier otro equipo a alquiler. Pero así empezó. La rueda empezó a girar y con la ganancia de una compramos la otra y la otra y siempre el porcentaje de reinversión fue súper grande para que pase eso. O sea, hasta pasado un buen rato de inicio del emprendimiento, no había retiro de dinero, digamos. Sí me han ofrecido comprarme el Rental entero, así como está. Marca más equipos, más cartera de clientes. Es más de una oportunidad. Pero siempre dije que no, considero que lo puedo explotar yo de una manera mucho mejor a lo que sería venderlo. Siento que todavía hay muchísimo por hacer y todavía nada está hecho, digamos. Hoy en día el concepto en Chulame creo que va mucho más allá del Rental en sí. Yo a veces hablo con amigas que no tienen nada que ver con el mundo audiovisual y tal vez conocían en Chulame desde antes de conocerme por redes sociales porque tal vez por una búsqueda laboral de Enchu Conecta le mandaron el perfil porque les llegó un TikTok, les llegó un video de YouTube. Entonces es como que trasciende en sí el negocio de Rental. Y la idea, bueno, es de a poco ir capitalizando eso. Para mí las dos claves para que en Chulame haya crecido tan rápido en una industria ya plagada de competencia y tan cerrada y tan competitiva fueron dos. En primer lugar la publicidad que hacemos, la manera de comunicar, la manera de llegar a la gente y de reunir a la gente bajo lo que nosotros llamamos comunidad. Y en segundo lugar el sistema de compras de equipos que nosotros desarrollamos. Nuestra materia prima son equipos, yo necesito comprar equipos para alquilarlos y después de todos estos años nosotros somos los que decidimos cómo comprar, a quién comprar y cuánto pagar por el equipo. La última estrategia de compras que desarrollamos se llama en Chulame Plan Canje y básicamente consiste en que si vos sos una persona que tiene una cámara y la quiere vender, nos la das a nosotros y nosotros te la pagamos con el triple del valor de la cámara pero en jornadas de equipos. Entonces, por ejemplo, vos nos traes una cámara para vender a nosotros que vale 100.000 pesos, nosotros te pagamos 300.000 pesos pero en voucher de consumo en el Rental. De esa manera nos estamos capitalizando súper rápido y acaparando un montón de equipos en muy poca tiempo. Es lo que más te gusta. Gracias. 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 Gracias.